Soy el que te vuelve nota Soy el que te vuelve loca El que te provoca No lo niegues por favor Yo sé que estás confundida No encuentras salida Esta situación Que el novio no lo quieres Y no sabes qué hacer Me da miedo que se entere De que tú eres fiel Tú me dices que yo soy el que tiene Ese sabor que te tiene Y que te chico, nadie te adena Y sabe tragar Por eso me buscas conmigo que tú Por eso cuando estamos juntos me dices lo que te gusta Yo soy el negro que tienes Y mi madre te conviene Así que llama acá Y no lo pienses más Y no por allá Porque tu vida conmigo que nunca cambiará Nunca cambiará Olvídalo Olvídalo Soy el que te provoca Oye lo bien Soy el que te sabe querer Soy el que te sabe tratar Y que conoce tu cuerpo Al hacerte el amor que te pone a vibrar Olvídalo 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 Déjalo El que te provoca Díselo, yo soy el que te conviene El que te pone a gozar El que te detiene El que te pone a vibrar De cacer y de alegría El que te lleva en las noches El que te ama El que te mima todo el día Díselo, yo soy el que te conviene El que te conviene El que te pone a gozar Del que te entretiene Ay, pero ni pica Ni duele Pero tiene su cosita Se pega, se pega Y no se te quita La sandunguita que no te traigo Díselo, yo soy el que te conviene El que te pone a gozar Del que te entretiene El que te entretiene Ay, bye, bye Adiós Olvida ya ese hombre Recibe el 20-21 Con mucho sweet Con mucha salsa Pa' que lo goce Díselo, yo soy el que te conviene El que te conviene El que te conviene El que te pone a gozar Ajita cachillo El que te conviene El que te conviene Díselo, yo soy el que te conviene Díselo, yo soy el que te conviene El que te conviene Que yo te quiero, tú me buscas Y me entretiene Díselo, yo soy el que te conviene Ay, el que te pone a gozar El que te entretiene